Bienvenido a José de Colombia otra vez, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. Primer cara a cara, ¿cómo la sensación ahí, el primer cara con ese ángulo? Bueno, emocionante porque siempre es el estar cara a cara ahí, te emociona, ya que esperas una buena pelea, un combate y la verdad que estoy muy emocionado. Reclamas que siempre venga, siempre dices que venga bien preparado porque yo voy a traer lo mío. Así es, pues es para dar buen espectáculo, me gusta intercambiar golpes, me gusta sentir esa adrenalina también y pues yo creo que por eso tienen que venir bien preparados. Un poquito más alto, más o menos como una cuarta, ¿crees que eso puede ser fundamental también para de pronto llavearlo por tu altura? Bueno, yo voy a hacer la pelea que más me convenga, cualquier ventaja que pueda obtener la voy a hacer, pero vengo bien preparado para ganar.